¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un productito acabado, el último producto acabado del año. Y nada, si os apetece saber qué productito he terminado, qué pienso de ellos, si los recomiendo o no los recomiendo, quedaros que comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con los perfumes, con las colonias que he terminado. El primero que os enseño es este de Olimpea. Este huele fantástico, lo compré en perfumería Esprimor. Lo he estado utilizando para momentos especiales, me gusta muchísimo, lo recomiendo si no lo habéis utilizado. Este es del... el de este así como color cobre, huele genial. Huele muy, 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 muy bien. Es uno de mis perfumes favoritos, que os lo recomiendo si no lo habéis probado. Así que en estas fiestas, si queréis que os regalen algún perfume, este es uno de mis recomendaciones. Otra colonia que he terminado es esta, que es una imitación a una de Carolina Herrera, a la del taconcito. Esta es Stilis Girls, que se compra en supermercados. Líder, huele genial. Es una imitación o un clon. ¿Qué se parece? Muchísimo al original. La verdad que aguanta muchísimo. Es más, me lo aplico, cuando me lo pongo, la gente piensa que es la de Carolina Herrera, la del taconcito. O sea, que huele muy, 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 muy similar. Y el precio es super económico, uno llega a 7 euros. Así que es otro producto que he terminado, que me parece que está fenomenal, y os lo recomiendo. Otra colonia que he terminado es esta, de Mercadora de Lip Plus, como tú. Esta es Amor, que supuestamente imita o recuerda mucho a una de Cacharel, Amor, Amor. La verdad, no me ha gustado. El olor es bueno, pero a mí no me aguanta en mi piel. Yo no noto que llevo aplicado esta agua de colonia, ni la gente me dice que bien hueles. Creo que las notas que tiene de salida y demás no son muy duraderas. Y no, no... Tampoco pienso que recuerde mucho a mí, a mí me parece, a la de Cacharel, a la del Amor, Amor. Así que no, no es un producto que a mí me haya gustado, a mí personalmente. Yo no lo voy a volver a utilizar, así que esta es mi opinión. Como fijador de maquillaje, he terminado este de la marca Technique, el Glow. Le queda muy poquito, así que he decidido meterlo en el último vídeo de productos acabados del año. La verdad que me ha sorprendido, porque el precio era bastante económico, no sé si me nos llegó a 7€ aproximadamente. Y es uno de los fijadores de maquillaje que a ser low cost yo tampoco daba mucho por él. Pero me ha gustado, me ha sorprendido la forma que tiene de echar el producto, cómo huele, cómo fija el maquillaje. La verdad que ha sido todo un acierto. Yo estoy acostumbrada a utilizar otro fijador que ahora lo voy a enseñar de alta gama. Y este la verdad que casi casi ha destronado al otro y me gusta. Así que no descarto volver a comprarlo y os lo recomiendo. Otro fijador de maquillaje que he terminado ha sido este de Urban Decay, el All Nighter. La verdad que es uno de mis preferidos, el que siempre he utilizado. Te deja el maquillaje súper bien fijo, aguanta bastante a lo largo del día. Yo lo utilicé con la mascarilla y sí, sí manchaba un poquito la mascarilla, pero es normal. Pero es un fijador de maquillaje que si no lo habéis utilizado o probado, os lo invito a que lo hagáis. Siempre también lo pueden vender en tallitas pequeñas para que también lo probéis y que tampoco sea muy desembolso económico muy grande. Así que me ha gustado, lo he terminado, lo sigo reponiendo. Y sí, si me gusta yo lo recomiendo. He vuelto a terminar este desodorante de la marca Natural Honey, Sensitive, antitranspirante. Es un aroma muy sutil, atalcado. Dice que tiene 0% de residuo, que aguanta 48 horas, extra delicado. El aroma es muy sutil. Está bien por el precio que tiene, 1,95€ y sí, sí es un producto que volveré a comprar. Ya sabéis, yo desodorante voy cambiando bastante. Y este sí, sí ha funcionado bien. Y tampoco me ha irritado lo que son las silas, ha aguantado bien el sudor. Aunque 48 horas, ya te digo yo a ti que no, que no aguanta. Pero bueno, es un buen producto y sí, sí volveré a comprarlo. Otro desodorante que he terminado, pero este es un desodorante íntimo. Es este, que tiene olorcito a jazmín blanco. Me gusta muchísimo este desodorante íntimo. Es un aroma muy sutil, te refresca la zona, te sientes limpia. Está atestado ginecológicamente. Aporta fresco al instante, en cualquier momento. Además tiene un aroma muy delicado para la piel sensible de íntima. Y además no tiene conservante. Otro producto que he terminado ha sido este gel para el baño y la ducha de la marca Agrado. Es un gel que tiene rosa mosqueta, que sobre todo lo he comprado para la piel delicada de mi niño y de mi marido. Dice que está dermatológicamente testado, 100% que cuida, limpia y sobiliza la piel. Con su pH neutro, trae 750 mililitros. Sé que el bote es 100% reciclable, tiene 95% de ingredientes de origen natural y fórmula vegana. Además su precio es muy económico. Este creo que lo he comprado en supermercados Carrefour. No llega a 2€ y a ellos la ha funcionado muy bien. Otro gel que he terminado ha sido este de la marca Naturell. La verdad que en principio yo lo confundí con los de Tulipal Negro, que es la que tiene así olorcitos muy ricos, porque estaba justamente pegado este producto con el otro. Es un gel de baño y ducha y este tiene olorcito a nube. Huele muy bien, me ha gustado bastante. El precio fueron 1€. Y trae bastante cantidad. El aroma es así muy dulzón, como los típicos estos de nubecita y demás. Así que sí, es un producto que además en mi piel no me ha irritado, no me ha picado, me ha dejado buen olorcito. Así que es un producto que sí, sí volveré a repetir con él porque me ha gustado. Y nada más, hasta aquí mis productos acabados, el último producto acabado del año. Espero que haya gustado, que haya entretenido, que os haya dado ideas, que si tenéis algún producto que a lo mejor no sabéis si probarlo o no probarlo, o mi opinión os sirva de ayuda. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiremos haciendo vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven, y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo, y activadme la campanita. ¡Chao! Un besito muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias por ver el video.